Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren súper bien. Bienvenidos una vez más aquí a su canal Dulce Oxígeno. Hoy les voy a compartir este gran tip de cómo conservar el queso por varios días. El que tengo en este momento es queso campesino, se lo compra una vecina y es sumamente delicioso. Es importante conservar el queso para que no se nos dañe tan rápido ya que queremos ahorrar y de paso tener alimentos frescos en el hogar. Lo que voy a hacer es tajarlo como lo puedes ver en el vídeo y mientras voy haciendo este paso porque no hablamos un poquito sobre cómo almacenarlo. Voy a utilizar un recipiente de plástico, este es especial para alimentos y cómo lo identificas. En la parte inferior encontrarás un triángulo y dentro de él un número, para este caso es el 5, que permite conservar los alimentos. Como pueden ver el recipiente está un poco húmedo porque lo acabo de lavar. Es necesario hacerlo combinar en agua para que quede perfectamente y listo para utilizar nuevamente. Una vez que terminamos este paso, ahora lo que haré es tomar algunas toallas de cocina y las voy a ubicar de esta manera. ¿Pero para qué sirven las toallas de cocina? Ya te contaré, esto permitirá que pueda absorber el suero que suelta el queso porque si lo dejas en su epaque original lo soltará mucho y el queso se nos dañará muy, muy rápido. Por eso es importante conservarlo de esta manera. Y si pasado algunos días está muy húmedo el papel, lo cambias y listo, vuelves a conservarlo. Ensayé otras maneras de cómo conservarlo, pero la verdad esta fue la que mejor me funcionó. He alcanzado a conservarlo por 15 días, pero es tan delicioso que no me dura mucho. Eso sí, asegúrate de que el papel no tenga agua. Gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero te sea muy útil. Abrazos dulces llenos de oxígeno y nos veremos muy pronto con otra maravillosa práctica idea. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!